La de enero Todos los borrachos con las palmas arriba Todos los borrachos con las palmas arriba El que no hace palmas se sienta en la morada El que no hace palmas se sienta en la morada Esta es la puta nueva La de enero Cuando están todas mamadas Todas las solteras se pueden amigar El que no hace palmas la tiene chiquitita